Ahora el asambleísta por Tunguragua, Esteban Torres. Aprovechar para saludar a mi ciudad, que cumple hoy 199 años de emancipación política, de independencia, una ciudad patriota, valiente y además importantísima en la historia de este país. Las reformas que hoy se discuten tienen consecuencias legales que tienen que observarse. A mí me preocupa mucho cómo se van a procesar. Estamos en un segundo debate, hoy reanudado, pero suspendido desde hace dos años. Tenemos multitudes de opiniones, no observaciones, opiniones de consejeros, de ciertos miembros del Consejo Nacional Electoral, de organizaciones de la sociedad civil, pero las observaciones que se pueden tomar en cuenta para el texto definitivo que se va a someter a votación solo pueden salir de los asambleístas, de las que se hagan este momento en el Pleno. Y además, tienen que ser debidamente estructuradas, porque no basta solo con mencionar algo para que luego aparezca un texto muy bien desarrollado, que no ha sido discutido por la Comisión, que no ha sido conocido en detalle por el Pleno, y que nos llega únicamente cinco minutos antes de la votación. Y voy a hacer un ejemplo con lo sucedido en el Código, en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en el tema del suero de leche. Se sugirió en la última intervención del segundo debate, pero luego asomó un texto muy bien desarrollado, y de ahí la objeción, no solo presidencial, sino también de muchos asambleístas, en el sentido de que esto no fue debidamente debatido, conocido por la Asamblea. Creo que las reformas electorales son importantes. El tema del financiamiento tiene que estar en discusión. Tiene, por ejemplo, que estar en el debate el hecho del crowdfunding para la política, como se da en muchos países, en donde no solo por temas electorales, sino cuando hay ciertas causas, son los movimientos políticos los que reciben el apoyo limitado, por supuesto, pero de una serie de ciudadanos, respecto de temas específicos. Porque si algo debería tener la política nuevamente en el Ecuador, es que sean los partidos políticos nacionales, aquellos movimientos también provinciales, los que defiendan ideas postulados y que los presenten en democracia, y que además no traicionen esas ideas cuando están ya en el ejercicio del poder. Está el debate también, tiene que ser el financiamiento absolutamente cerrado, saliendo del erario nacional, no solo ya el tema de la publicidad en medios, sino, quién sabe, incluso subvenciones para cada campaña, o tiene que ser absolutamente abierto. Si vamos a discutir un tema abierto, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que sucede en los Estados Unidos, donde hay vehículos jurídicos, terceros, separados de los partidos, llamados super PACs, que pueden financiar, que pueden aportar a la campaña de un ciudadano, y que además es público, todo el mundo sabe en qué montos y de qué forma cada persona aporta. Esto está en discusión, o es abierto o es cerrado. Un tema en el que yo tengo una objeción y que además está presente en el informe que se adjunta a la convocatoria, que además es sobre el que podemos debatir, porque lo demás, como les digo, tenemos opiniones, pero el texto que hemos conocido habla, por supuesto, del tema de las listas cerradas, en lo cual yo me opongo, porque creo que es un derecho de la democracia, de los ciudadanos, de los electores, decidir si van a apoyar a una lista de forma total, o si van a dividir su voto. En la provincia de Tunguragua, por ejemplo, es una de las provincias en donde más se parte el voto. A los electores les gusta dividir su voto, viendo además a las caras a las que van a votar. Las listas cerradas que se proponen en el texto y que hay muchas voces de defensa en este pleno es algo similar a lo que se critica en España, en donde se vota por el partido, pero lamentablemente el elector no sabe que en el puesto 7 o en el puesto 8 está una persona a la que no conocía y que además el rato que ya está sentado en el cargo dice quién es esa persona. Por eso yo creo que no es positiva la reforma planteada en el tema de las listas cerradas. Temas necesarios que hay que discutir, que en este país se sepa de forma inmediata los resultados electorales. Ya si se logra algo en ese sentido, habremos hecho bastante. En todos los países vean ustedes que esto es de dos a tres horas, se tienen resultados ya que sirven para definir la elección. En este país, lamentablemente, hasta en eso tenemos problemas. Y el último punto que quiero tocar y que no quiero olvidar es esta visión, esta ideología de género extrema, en mi opinión, que se quiere profundizar en esta reforma al Código de la Democracia y que tiene voces incluso del propio Consejo Nacional Electoral. No solo es profundizar la paridad que ya se da por ley, se tiene que dar en las listas, sino también algo de que esta llegue incluso a quienes van a encabezar las listas. Y escuché voces del propio Consejo de que esto se podría hacer por sorteo. Es decir, que si hay diez listas que están compitiendo, por ejemplo, en una provincia para la Asamblea, tendría que hacerse el sorteo para ver cuáles de estas cinco listas van a ser encabezadas por una mujer y cuáles serán encabezadas por un hombre. Rompiendo absolutamente cualquier principio democrático, con temas adicionales, por ejemplo, como aumentar el financiamiento estatal si el 30% de los recursos destinados se utilizan en capacitaciones en temas de género y en temas específicos de las mujeres. Y quiero aquí llamar la atención de todos ustedes, porque hay dos conceptos. El uno es la igualdad ante la ley y el otro es la igualdad de resultado. La igualdad ante la ley es lo que tienen que buscar las sociedades democráticas, lo que tienen que además implementar en su legislación, que significa básicamente que todas las personas tengan el mismo derecho de participar y ser elegidos en política, indistintamente de su sexo, de su género, de lo que sea. Otra muy distinta ya es buscar la igualdad de resultado con la aplicación de políticas específicas. Y aquí tenemos que ver a los países nórdicos, que contrariamente a lo que se creen, han tenido gobiernos profundamente capitalistas los últimos 30 años, pero en temas de política, de género, de avance, de intentar que haya una igualdad de resultado, han estado implementando normativa durante más de 50 años. Y cuáles son los resultados, que no sólo no se ha logrado esa igualdad de resultado, sino que además se ha roto la igualdad ante la ley que deben tener todos los ciudadanos. Hoy, por ejemplo, en temas de medicina, por más de que se han implementado una serie de normativas, sigue habiendo diferencias en ciertas disciplinas frente a hombres y mujeres. En temas educativos, lo mismo. No siempre, por supuesto, en detrimento de las mujeres, sino incluso en detrimento de los hombres. Pero lo más perverso de todo esto es que abre la puerta, ya no sólo para que haya política electoral de paridad de lo que nosotros creemos que son géneros, sino lo que muchas personas, aparte, creen que son géneros. Entonces, aquí habrá que hacer legislación específica, ya no sólo para el tema de mujeres y hombres, sino para aquellos que no se definen como mujeres ni hombres, sino cualquier otro tema distinto. Hay que tener cuidado en la implementación de la ideología de género extrema, más aún en la política. Hay ejemplos en nuestro propio país de mujeres que están ejerciendo los más altos cargos públicos, no por un tema de cuotas, es un tema de liderazgo. El propio partido, ya lo mencionó un compañero asambleísta, es ejemplo de eso. Hay varias políticas en este país que no están por una cuota. Pregúntenle ustedes, por ejemplo, a la señora Merkel, si llegó allá por una cuota política. A la señora Thatcher. No, señores, es un tema de quién es el líder y quién tiene los votos. Tenemos ejemplos acá, la alcaldesa de Guayaquil, la propia prefecta de Pichincha, no están ahí por ser mujeres, porque tienen los votos y tienen el respaldo del porcentaje de la población. Así que hay que tener mucho cuidado y me preocupa que esta segunda parte de las reformas haya sido únicamente temas de ideología de género, porque eso no es lo central, lo necesario y lo urgente. Y hay los pocos días que les queda la asamblea para reformar la ley. Gracias, señor presidente.